saludo mis amigos de su canal favorito sean todos bienvenidos no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para cuando subamos los contenidos sean los primero en enterarse señores le traemos el tema que está candente en el tapete como se dice se trata del anuncio que hizo el presidente luis abinader donde ya decidió que se presentará a una repostulación oa la relación como ustedes quieran decirle esto ha traído muchas opiniones encontradas tanto en el ámbito oficial como en la oposición supuestamente se dice que luis se presentó porque el prm no cuenta con otro candidato que pueda tener la aceptación que él tiene según ello hasta ahora esa es una una de las versiones que circula la oposición dice que luis abinader no debe presentarse a una repostulación porque ha hecho un gobierno desastroso en tanto en lo económico como en lo social específicamente en la seguridad hay muchos temas se habla de que hoy día hay apagones por doquier la canasta familiar está por las nubes entre otros sectores que afectan el diario vivir del dominicano pero ustedes saben que en la vida todo es un interés verdad y subjetivo porque le digo esto porque la oposición verdad dirá que que no es prudente que luis se presente pero lo que los respaldan entiende que sí que este sería el mejor momento para que luis asista a a una reelección en las elecciones que se darán en el 2024 específicamente en mayo entonces esto ha causado un avispero en el ajedrez político de la república dominicana ustedes han oído las distintas opiniones también no necesariamente de políticos también sino de personalidades que inciden en la vida nacional uno también a favor otros en contra entonces vamos a ver a qué conclusión se va a ver a qué decisión final pero de que ya si es un hecho es que luis se presentará a un nuevo mandato esto ha causado que el ajedrez político el cambio inmediatamente porque ya se comenta por debajo y casi público que el partido de la liberación dominicana y la fuerza del pueblo también otras fuerzas opositoras ya le adquieren un bloque formado para enfrentar la relación del presidente abinader y lo mismo dicen que lo derrotarán en la primera vuelta porque el presidente ha descendido de una popularidad que rondaba los 60 cuando llegó al poder ya hoy día según sus opositores andan un 32 un 36 otro dicen un 38 y así sucesivamente entonces ellos los oficialistas dicen que el presidente abinader se puede ir en primera vuelta porque de que cuenta con una aceptación de un 52 a un 54 por ciento eso según según ellos pero como le digo eso son partes encontradas vamos a esperar el transcurrir de los días y del tiempo para ver la realidad y que llegue la verdadera encuesta que sería en mayo donde ya los votos definirán quién será el presidente o si por lo contrario haya que ir a una segunda vuelta pero todo eso ahora mismo es conjetura porque independientemente una encuesta de a uno o de a vos a otro eso es un retrato del momento o una fotografía como se diga como se quiere decir pero la verdadera encuesta se hace cada mes de mayo cada cuatro años en la república dominicana como le diría ahorita la oposición acusa al prm y a su presidente luis abinader de estar haciendo un gobierno impopular porque según ellos la masa más desposeída la que más ha sufrido e incluso que la clase media en su gran mayoría ya se ha convertido en clase baja entonces eso lo que quiere decir que en lo económico el gobierno actual ha sido un desastre entonces vamos a esperar como le dije a ver cómo se desenvuelve este panorama por un lado tenemos al doctor leonel fernández y también tenemos a ver martínez por el partido de la liberación dominicana entonces como le dije anteriormente se ya se habla que hay una alianza en lo municipal y en lo presidencial y según ese bloque opositor dice que le va a dar el primer golpe al presidente abinader en febrero y el gran nocao se lo dará en mayo cuando vayan a la a las elecciones presidenciales porque como le dije y como dicen ellos este gobierno ha sido un fracaso en lo económico en la seguridad ciudadana también hicieron alusión a que este gobierno ha cogido unos casi 40 mil millones de dólares y no se sabe dónde están invertidos entonces ellos dicen que este presidente y este partido perem no tiene nada que enseñar porque si no ha hecho nada en cuatro que va a ser en cuatro más entonces hasta ahora esa es ese es el panorama que presenta la república dominicana vamos a esperar señores que llegue la fecha y ya ahí estaremos viendo la verdadera encuesta que será en febrero la primera en lo municipal